¡Hola chicos! ¡Suscríbete! ¡Nos voy a hacer suscribirse! ¿Quién? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién? ¡Nos voy a hacer suscribirse! ¡Nos voy a hacerse! ¡¿Quién! ¡No, si no, ya no! ¡Los voy a hacer Toby lejos! ¡Neos voy a hacer Joy mexicanos! ¡Nos voy a hacer Toby lejos de leaves! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No se salen! ¿Habas que? ¡Nos vean su propio estilo! ¡Claro bonito! ¡No! ¡Has de alguna picada para salir? ¡No! ¡Un designte! ¿Talos que Chargobo lejos? ¡Has de un designte! ¡Si no! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Just solo! ¡Suscríbete al canal!